El Evangelio de San Juan Al iniciar esta semana, nos regala el Señor el Evangelio de San Juan, capítulo 14, de los versículos 21 a 26. Recuérdalo bien, siempre en este ámbito de la Pascua, de la Resurrección, siempre en este ambiente fundamental de vida nueva. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el parácrito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra fundamental, haremos morada en ti. Algo que nos debe llenar casi que de éxtasis, es que Dios quiere morar en mí, es que Él quiere estar en mi vida, Él quiere que mi vida esté totalmente para Él, y que yo le dé todo el albergue amoroso y posible. Por lo tanto, podemos decir, somos templos de Dios, sí, porque Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Por eso, cada ser humano es un templo, y por eso, todo ser humano es digno de amor, y es digno de reconocimiento, porque es un templo, porque allí está el Señor. Ciertamente, en algunos, con mucha más visibilidad, porque transparentan como esa presencia divina. En otros, un poco más ocultado, porque tal vez no hay esa expresividad de la alegría divina. Somos templos de Dios. Dentro de cada uno de nosotros están las riquezas de la vida. Pero, ¿sabes una cosa? Para poder conocer eso, hay que evitar los obstáculos. Y hay dos obstáculos o peligros que impiden el que tú te consideres templo de Dios, el que tú percibas que Dios está en ti. El primero de ellos es la dispersión. Hay personas que viven tan dispersas, ¿verdad?, que como que todo es lo mismo, como que realmente no saben distinguir lo más bello de lo pésimo o de lo regular, sino que van por el mundo, como sin ver, sin percatarse de nada, como que amor o no amor no les importa, como que belleza o no belleza menos, como que santidad o pecado no ven la diferencia. Es la dispersión. Y por eso entonces buscan aquí o allá, buscan en este terreno o en aquel otro lo que les parece agradable y bueno. Esa es la dispersión. Pero hay otro peligro y es la frivolidad. O sea, el contentarse simplemente con pequeñeces o con cosas pasajeras que no tienen entonces una durabilidad total. Es la frivolidad. Es quien se contenta únicamente con el cuadro del televisor y ahí hasta se les cuadricula la cabeza porque no piensan y no ven sino eso. Otros puede ser el celular, otros puede ser, qué sé yo, el juego, otros puede ser cualquier otro vicio que encuentren en el camino. Es pasar el rato como sea, pero pasarlo. Es la frivolidad. Y nunca se llega al punto esencial. Me hacen acordar un poquitico a ciertos equipos de fútbol que juegan mucho en media cancha y es una caricia de balón allí y allá y atrás y atrás, pero no piensan en adelantar, no piensan en que el punto de llegada está en la portería donde hay que ir. ¿Cuántos de nosotros somos así? Pasamos este mundo entretenidos, pero nunca visualizamos que en Dios está la meta final y que Él es todo y que Él quiere estar con nosotros. Que el Señor viva en ti. Recíbelo con todo tu corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video